¡Hola chicos! Hoy vamos a estar haciendo un Versus de Casas gratis de diferentes juegos. Vamos a estar probando Toca Life 4, Mega World, Avatar World y Joya Busy Life. Algo me dice que esto va a estar súper divertido, así que ¡empecemos! Vamos a empezar por acá chicos en Toca Life. Ya yo le coloqué el pisito a esto. Se me hace que voy a colocar sólo un color para las paredes porque se ve mucho más lindo. Acá vamos a colocar una pared morada. Esto va a quedar súper colorido, así al estilo boxella. Vamos a hacer en esta habitación que es la primera el baño porque es la más pequeña y pues ya tengo por costumbre hacer el baño acá. Voy a colocar este inodoro. Ahora vamos a buscar el lavamanos. Creo que este quedaría genial y por supuesto el espejito. Vamos a colocar este chicos. Nos hace falta un mueblecito porque quiero hacer un hack para que todo se vea diferente. Así que vamos a colocar este y vamos a buscar la taza blanca. Esa taza blanca hace que se vea como si fuera el lavamanos como tal. Entonces vamos a colocarlo por acá. Así, súper cool. La ducha chicos, nos falta la ducha. ¿Dónde está? Vamos a buscarla por acá en la parte de abajo. Aquí está la ducha. De momento lo voy a dejar así. Y nos vamos a ir con la habitación. Quiero hacer acá en este lugar la habitación porque es una de las áreas más grandes. Así que quiero que sea una habitación súper cool. Vamos a buscar por acá esta camita. Ok, vamos a colocar esta camita aquí. Vamos a buscar un closet chicos porque siempre es súper necesario. Ya creo que tengo una idea de lo que voy a hacer. Voy a colocar este por aquí y al ladito voy a colocar este otro. Ahora vamos a hacer este pequeño hack. Vamos a buscar estas repisitas y colocamos una en la parte de arriba, una en la parte de abajo. Algo así. Entonces, ahora por acá vamos a hacer la cocina y en la última habitación hacemos la sala. Voy a hacer lo básico de cada lugar para que veamos cuáles son las cosas que tiene cada juego gratis. Y esto me parece genial. Ya luego les muestro el resultado final con todas las cositas. Así de esta forma ustedes van a ver cómo se vería una casita gratis en cada juego. Vamos a colocar aquí chicos otro mueblecito, pero se me hace que vamos a tener que colocar este. Y al ladito vamos a colocar una plantita. Tiene que ser esa plantita grande que está al final. Esta me parece que tiene unos colores muy bonitos. De momento vamos a dejar esto así. Y ahora vamos a hacer aquí la sala. Para la sala tenemos dos muebles. Ahora tenemos uno rojo y tenemos uno gris. Creo que chicos voy a dejar el gris porque el rojo no va demasiado. Entonces coloquemos el gris, este sí. Y vamos a colocar estos mueblecitos así a los lados. Pero a estos chicos le hace falta un televisor porque necesita más iluminación y más diversión. Así que vamos a poner por acá el televisor. Este estaría muy cool. Un reloj por acá en esta parte. Por supuesto chicos vamos a colocar una plantita colgante porque se ven súper cool. Entonces vamos a buscar esta plantita colgante que está aquí al fondo. Y voy a colocar esta otra. Algo así más o menos sería una casa gratis en Toca Life. Al finalizar les voy a mostrar cómo se verían con todas las cosas chiquitas. Así que ahora chicos nos vamos a ir al siguiente juego. Vámonos a Miga World. Bueno chicos aquí estamos en Miga y la verdad es que me gusta cómo se ve la casita. Es decir, es pequeña pero tiene muchas ventanas. Y esto hace que esto se vea súper cool. Se me ocurre que podríamos iniciar con la sala. Vamos a colocar acá este mueblecito. Por acá colocamos estos otros. Me encanta este color de muebles. Está genial. Y bueno, la sala va a tener que estar compartida con la cocina. Uh, miren esta cocina. La verdad es que no está nada mal. Me gusta bastante porque tiene hasta como unos numeritos. Todo esto se supone que es gratis porque está súper cool. Son muchas cositas la verdad. Ok, vamos a colocarlo así. Y ahora por acá tenemos unas cajas registradoras. Supongo que podemos hacer acá unos negocios, un restaurante, cualquiera de esas cositas. Vamos a seguir buscando. Son bastantes. Realmente estoy muy impresionada con todo esto. No puedo creer que todo esto sea gratis. Incluso hay cochecitos gratis. Oh no, esperen. Esto no es un cochecito. Esto es para montar negocios ambulantes. Eso está genial. Vamos a seguir buscando por acá. Esto está increíble chicos. Voy a dejar de mirarlos porque voy a perder mucho tiempo. Vamos a hacer acá una habitación. Aunque tenemos esta camita también. Me encanta. Vamos a hacerla así. Que tenga una camita grande y una camita pequeña. Ahora tendríamos como que colocar un closet. Pero estos closets están muy grandes. Voy a colocar esta mesita. Voy a dejarlo así en el momento. Me encantan todas estas cosas. Aquí chicos podríamos hacer el baño. Aunque, aunque, aunque. No me gusta esto así. Porque el baño tiene que ser más pequeño que la habitación. Así que voy a transportar todas estas cositas. Para tener más espacio. Y acá vamos a hacer el baño. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a colocar este lavamanos. Incluso, miren esto. Podríamos hacer el mismo hack. Vamos a colocar este espejito. Y por supuesto, no se hace falta el inodoro. Voy a colocar este porque me gusta. Y ahora vamos a colocar la ducha. Supongo que la ducha tiene que estar acá. Esta ducha me parece, o bueno, es una tina. Me parece que está genial. Y podríamos colocar en la parte de atrás esta. Esto está muy lindo, chicos. La verdad es que Miga tiene muchas cosas gratis. Y esto está genial. Incluso, miren todas estas cositas. Son muchas paredes gratis. Pero de momento lo voy a dejar así. Vamos a probar Joya Busy Life. Así que, sigan viendo. Bueno chicos, acá estamos en Joya. Y esta casa es realmente gigante. Tenemos esta habitación que está grande. Acá podríamos hacer el baño. Podríamos hacer aquí la cocina. Y dejamos este espacio para la sala. Creo que estaría genial. Vamos a empezar con la sala. Vamos a buscar unos mueblecitos. Creo que sería en esta área. Podríamos colocar este sofá gigante. Y a los laditos podríamos hacerle lo mismo que a todas las demás. Podríamos colocarle unos mueblecitos así, muy lindos a los lados. Vamos a ver qué otras... Estas plantitas están geniales. Aquí en las esquinitas quedarían super cool. Por acá tenemos luces y un reloj. No estaría mal. Ok. Vamos a ir dejando esto aquí. Incluso, chicos, miren tiene para ponerle un aire acondicionado. Esto está genial. Ok. Vamos a ver qué otra cosa... Aquí entonces vamos a hacer el baño. Voy a colocar esto. Por aquí coloco el inodoro. Y por acá está el lavamanos. Lo haríamos acá de ese ladito. Una plantita al lado de esto. Y queda super. Vamos a colocarla incluso de una vez. Porque luego puede que se me olvide. Voy a dejarla así. La verdad es que tiene muchas cosas. Ese espejo se quiere ir con nosotros. Coloqué aquí el baño. Aunque debí colocarlo acá. Pero no importa. Porque aún tenemos espacio. Vamos a colocar acá la cocina, chicos. Y si se nos queda pequeña, solo cambiamos de lugar las cosas y no pasa nada. Ok. Voy a hacerlo así. Por acá tiene esto también que es gratis. Pero no lo voy a colocar. Y también tenemos para colocar una mesita. Creo que sí se nos va a quedar el espacio corto. Porque las cosas son muy grandes, chicos. Entonces, vamos a colocar esto acá. Y esto por acá lo reorganizamos super rápido. Me gusta aquí. Ok. Aquí creo que sí va el espacio para el baño. Porque es que se nos quedaba muy cortito. La cocina. Y pues la cocina tiene que tener su espacio para poder cocinar y picar las cosas bien a gusto. Vamos a hacerlo acá. Acá voy a colocar esto y al ladito esto. Así sí tenemos suficiente espacio, chicos. Nos hacen falta las sillitas. Y serían estas. Estas son las sillas gratis. Pues no están mal para nada. Me parece que están super cool. Y acá vamos a hacer la camita. Vamos a colocar la habitación. Tenemos esta cama. Me parece que está muy bien. Voy a colocarla por aquí. Y ahora voy a colocar unas repisitas. Se me ocurre que estas porque las he visto demasiado en Pinterest. Y se me hace que están super lindas. Voy a colocar un closet. Tenemos este otro también gratis, chicos. Y está esto que es como una mesita de noche. También está genial. Voy a cambiar las paredes ya para terminar con esto. Esta pared para acá, por aquí a la habitación. No, esta no me gusta del todo. Esta sí está cool. Por acá podríamos colocar la gris. Y también tenemos unos pisitos. Pero ya vamos a ver esto. Primero la pared. Ok, así. Creo que está genial. El piso se ve super elegante. Por acá podríamos colocar este azul. Y acá dejamos este gris. Algo así, chicos. Más o menos va quedando la casa de Joja. La verdad es que me parece que está super espaciosa. Y bueno, chicos. Sé que Avatar World no tiene para diseñar casas. Pero sí tiene casas gratuitas. Así que pues quería meterlo en este versus. Acá estaría la casita de Avatar. Me parece que está super linda. Y esperemos, chicos, que pronto podamos hacer nuestras propias casas. Sería increíble. Voy a mostrarles ahora la parte de arriba. Esta sería la habitación. Me parece que también es muy cute. Muy kawaii. Esto sería todo. Por acá está su closet. También tiene cositas. Acá hay secretos. Está todo muy cool. Ahora les voy a mostrar el resultado final de todas las otras casitas. Así que sigan viendo. Y bueno, chicos. Este sería el resultado final. Aquí tenemos la casita de Toka Life World. Quiero que me dejen en los comentarios cuál es su casita gratis favorita. Ahora les voy a mostrar la casita de Megaworld. Sería esta casita. También me parece que está muy linda. Es muy chiquita, pero es super cute. Ahora miren esta. Esta sería la de Joja. Esta sí es un poquito más grande y también tiene muchas cosas. Me parece que están geniales todas. Cada una tiene sus detalles y son muy acogedoras. Pero déjame en los comentarios cuál fue la que más te gustó. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.